Que eso no es problema mío, que usted tiene mucho calor, pues déjeme decirle que en esta oficina hay como cinco aires prendidos y hace un frío, o sea yo también estoy sufriendo, yo no hago tanto escándalo, bueno pues yo lo voy a tener que dejar en la línea de espera otra vez, lo siento, la línea de luma no tiene musiquita caballero, bueno es que Puerto Rico no quiso invertir en un ginger, así que le toca a usted entretenerse con sus pensamientos en lo que espera y en silencio, mire una pregunta bien importante que yo le voy a hacer, cuando acabe la llamada usted desea participar en la encuesta de si subimos la luz cuatro centavos sí o sí, pero no tiene que poner, mire muchas gracias, sabe que la suya igual, oiga esto, oiga esto, oiga esto, ay se colgó la llamada, es que la gente ni aunque uno sea amable. Buena luma iluminando a Puerto Rico. Hello, 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 ay que bueno que me contestan, mire que es que yo tuve que llamar, porque usted sabe una cosa, que yo llevo tres meses visitando sus oficinas todos los días a ver si me resuelven un caso y no se ha podido, además de que para colmo, la que me atiende es una inepta, que no sabe ni hacer su trabajo, mire yo no sé ni cómo ella consiguió su trabajo, allí es una tal lumari. Mira, mira, yo a ti te tengo una noticia muy importante, y es que esa inepta es la que te está atendiendo ahora, a ti sabe, pero una cosa, esa voce me hace a mí bien conocida, no puede ser, no me digas que tú eres más que... Más que joroba, es que, mira, así es que te decimos a ti de cariño aquí en la oficina, acá me escucha, aquí está llamando más que joroba otra vez, mira nena, ¿para qué tú estás llamando? O sea, tú vas a seguir, tú no te cansas. Mira, Lumari. A mí no me tutees, a mí no me tutees porque yo no te he dado la confianza para que tú me tutees, mama. Así que para ti, yo soy señora Lumari. Ok, señora Lumari, primero, te pido perdón por lo que antes dije de ti. Segundo, me gustaría que pudiéramos resolver este asunto entre adultos para ver si por fin me puedes ayudar con mi problemita. Sucede que acaba de haber un apagón donde yo vivo. Mira, yo te lo voy a tratar de explicar con la paciencia que a mí me caracteriza. Lo que pasa es que hay unos pueblos, unos pueblos que quedan por allá lejos como el diablo, pues, jurutungos, que son Camus, Atello, Arecibo, que esa gente se quedaron sin servicio por unos contratiempos con el clima. Pero es que no entiendo, ¿por qué hay apagón acá donde yo vivo si yo vivo en Carolina? A la verdad que tú eres bien egoísta. Tú eres bien insensible. La luz se fue a Carolina porque hay que ser solidario con los pueblos que se fue. Y mira, sabe acá, que como yo soy una inerta, si tú quieres más información, tú nos puedes visitar en www.lumakesaben.com o a 787-755-555-SIN-CORRIENTES. No se oye, no se oye, no se oye, no se oye, toma, porque coja ahora. Te digo, yo no sé por qué me pusieron a mí aquí en esto de la espera de las llamadas. Me tienen enferma. ¿Cómo que otra llamada? No, no, no. Yo voy a decir una cosa. El sistema dice bien claro que las llamadas son 24 minutos de espera. Si yo la cojo antes, la gente se malacostumbra. Así tiene que esperar. Mira, Carmen, tú tienes que bajar Fortnite. Ese juego me tiene a mí juquear. Así que es mi momento de jugar.